El mayor sueño de los niños y niñas de la Escolita 10 de agosto era tener una banda marcial o banda de guerra, pero este sueño finalmente se hizo realidad y se da gracias a la generosidad de las exalumnas, quienes en la actualidad residen en los Estados Unidos. Ellas realizaron varias actividades con la finalidad de obtener los recursos que les permitan cumplir con este objetivo. Decirles que esta es una donación gracias a 14 exalumnas, Jessica Gonzaga, Dalila Jiménez, Gloria Abad, Jenny Bustamante, Lida Guaylupo, Lorena Ocampo, Lucía Merino, Marisol Rodríguez, Maritza Calva, Nilza Calva, Rosa Calva, Silvia Merino, Sirlene Luna y Viviana Basurto. Adicional a ello han recibido donaciones de algunas personas como Luis Jumbo, Olga Ramón, Giovanna Luzuriaga, Brian Rodríguez, Michael Rodríguez, Harrison Bustamante y Jorge Ordóñez. Es decir, esta donación viene desde allá para los niños y niñas de esta institución. La entrega de estos instrumentos musicales lo realizó María Rodríguez, pero este aporte solidario de las exalumnas de esta Escolita no hubiese sido posible sin la gestión de las autoridades de este plantel. Esta donación nace primeramente por una gestión realizada tanto por el señor rector de la institución, el licenciado Ángel Montaño, como la licenciada Pilar Herrera como coordinadora de la Comisión de Cultura de la institución. Nace de ellos esa iniciativa de pedir ayuda a las exalumnas residentes en Estados Unidos. Luego de entregados estos instrumentos, los alumnos y alumnas demostraron estar preparados para utilizarlos y principalmente para entonarlos. Su entusiasmo, alegría y vitalidad, pero sobre todo la gratitud, brotó inmediatamente en cada uno de ellos. Que muchas gracias, que nos den más y que para los demás y que mañana que le invitamos a algo. Gracias. Queremos agradecerles por esa ayuda que nos han hecho a nuestra escuela, a todas las exalumnas que han apoyado en esta colaboración con los instrumentos para salir en las fiestas del 10 de agosto. Para agradecerles a todas las exalumnas, me da, me siento alegre, tengo, o sea, me da una nostalgia que... Este sentimiento también afloró con mucha efervescencia en las autoridades de esta humilde escuelita. Inclusive, los recuerdos de una maestra de sus exalumnas hizo que la melancolía también sea parte de este ambiente de emoción y mucha gratitud. Yo a las chicas que están en Estados Unidos, sinceramente les agradezco de todo corazón. Entre ellas hay algunas que son alumnas, fueron alumnas mías, exalumnas, Gloria Abad, Rosita Calva, fueron mis alumnas y me da sinceramente mucho gusto y espero que a las otras chicas que también se les hizo la petición, nos sigan colaborando. Las puertas se están abiertas de la escuelita para que sigan colaborando. Como les decía, tenemos muchas necesidades prioritarias. Necesitamos los arcos para que los niños jueguen y jueguen indoor. Y asimismo, agradecerles que Dios y la Reina del Cisne les dé mucha salud y vida. Agradecerles de todo corazón, a nombre de todo el personal docente, de la niñez, de escasos recursos económicos que se educan en este prestigioso establecimiento, a nombre de los padres de familia, decirles muchísimas gracias. Que Dios les dé más. Es un granito de arena que ellos han puesto y lo están sembrando en tierra fértil. Porque los niños son lo que ellos se van a beneficiar, son los que están sembrando en ellos y ellos más después son los que nos van a, en un mañana no muy lejano, van a ser quienes van a poner en práctica y ellos van a seguir todos esos buenos valores, esas buenas costumbres, lo que nos están enseñando los exalumnos, ellos van a poner en práctica. En este centro educativo hay grandes expectativas, esperan y aspiran a seguir solucionando los problemas y las necesidades aquí presentadas y todo esto gracias a la generosidad de sus exalumnas organizadas en los Estados Unidos. Cuando son una unidad educativa donde asisten niños de los barrios urbanos periféricos y más que nada por los limitantes económicos que sufren las escuelas educativas actualmente. A nombre de la escuela 10 de agosto, les queremos agradecer eternamente a las exalumnas de nuestra escuelita, de todo corazón, por habernos donado por habernos donado los instrumentos musicales los instrumentos musicales y CC por Antarctica Films Argentina